Yo canté esto ¿Cuál? Yo canté la animación Bueno, ahora, ¿cuál vas a cantar? Yo quiero cantar Ok Pero no me da mi cámara Sí, para que la bola veas tú No quiero Pone rápido Bueno, ya la voy a apagar ¿Mami, quieres cantar conmigo? Sí, te le subo el volumen Déjame la pangita Déjame la pangita Déjame la pangita Porque no voy a cantar Ok Ponla aquí, ponla aquí No, no, aquí quiero ver Porque aquí veo muy bien No sé, puedo cantar